Por parte de Yago Aspas, pero primera ocasión, primer acercamiento del Celta. El último a tocar fue Fedal, ahí Balzac de esquina del Celta, ojo que el remate es Franco y gol. Gol del Celta de Vigo, se adelanta el conjunto celeste con el testarazo de Maxi Gómez, que ha sido desviado al fondo de las mallas, el uruguayo está de dulce, doblete en la primera jornada y aquí en la primera que ha tenido, rematando absolutamente solo el saque de esquina de Daniel Vaz, ahí lo vamos a ver, no hay nadie cubriendo al 7 del Celta, y finalmente es Camarasa el que desvía al fondo de las mallas, así llega el primero del partido, se adelanta el Celta, minuto 10 de la primera, Betis 0, Celta 1. Descuido defensivo Garrafal por parte del Real Betis Balompié, de un jugador que si probablemente hay que seleccionar a un jugador al que no tocas durante todo el partido, no más, lo importante es lo que haces con el balón evidentemente, pero durante todo el rato que no tocas el balón, cómo te mueves, cómo ocupas los espacios, al final determina muchas cosas en un equipo. Con el centro con la zurda ahora Francis, balón rechazado, que sigue siendo para el Betis, levanta la cabeza guardado, mete el centro y gol, 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 de Sergio León para el Real Betis que consigue el empate, si antes lo decimos, antes llega. No estaba entrando mucho en contacto con el balón, pues a la primera que ha tenido, la manda a guardar Sergio León, que en el 31 de la primera pone de nuevo las tablas en el marcador, centró a guardado, remató de cabeza, Sergio León entrando al segundo palo, llega el gol del empate para el Betis, Betis 1, Celta 1. Sergio León que el año pasado decíamos que tenía todas las hechuras de continuar en primera división, pasase lo que pasase con su club, con el club atlético Sasuna. Aquí vemos el centro que va con música por parte de Andrés Guardado, un centro muy difícil de defender porque lleva toda esa comba que permite pasar entre la línea de defensas y el portero que no puede reaccionar y bueno, pues al final Sergio León simplemente tiene que presentar la frente para conseguir un gol que estoy seguro de que para el futbolista de La Palma del Río, provincia de Córdoba, será muy importante un jugador formado en las inferiores del Real Betis que ha tenido que ganarse las habichuelas después de la pelota, contando con que hubiese ahí un fallo o un error por parte de la defensa del Celta. Servirá desde la esquina el cuadro verde y blanco. La pone guardado, el remate de cabeza y el gol. ¡Gol! De Fedal para el Betis, remate de cabeza, la salida de un córner, la puso en corto Joaquín. Centro guardado y apareció imponente el internacional marroquí, el ex del Alavés, para remachar de cabeza el gol que pone por delante, el conjunto verde y blanco. El gol de momento de la remontada betica, minuto 77, la pone guardado. Remata Fedal, anticipándose a Sergi Gómez en esa pelea que mantenían ambos centrales. Llega el segundo del Betis, Betis 2, Celta 1. Pues sí, ahí desde luego Sergi Gómez se ve claramente superado por su y Fedal, con ese salto poderoso. Está sufriendo mucho en general el Celta, los balones laterales, los centros al área. Y en este caso, pues en un córner, que precisamente al ser balón parado, pues tienes que, lógicamente, estar mejor posicionado para evitar los problemas.